Esta chirigota se llama el ritmo del Shangai. Como vemos que hay mucho estrés, vamos a empezar con unas leves nociones de Tai Chi. Tai Chi. Tai Chi. Tai Chi. Tai Chi. Tai Chi no. Hago yo las nociones de Tai Chi. A la nociones de Tai Chi. Gracias, maestro. Bueno, el Tai Chi es un arte china. Ya lo sé. Que nos sirve para relajarnos. Así que por favor, todo el mundo, que junte las manos. Hay gente que junta las manos con los bachos. Eso es, típico del Tai Chi de Cádiz. Típico, los salios se pedan. Y ahora vamos a explicar el movimiento básico del Tai Chi. Nos imaginamos una pelota. Cogemos la pelota. Cogemos la pelota. Cogemos la pelota. Y hacemos así. Y la movemos para un lado. Y movemos la pelota para un lado. Cogemos la pelota para el centro. Cogemos la pelota para el centro. Y movemos la pelota para el otro lado. Y para el otro lado. Y ahora volvemos a poner la pelota otra vez en el centro. Y la votamos. Y así se la relajan los chinos. Y así lo relajamos. Esto es muy relajante. Se lo aconsejo que lo hagan ustedes en el trabajo, en casa, en el autobús. Donde sea. Aquí os vais a bares. Allí hacemos esto. Aquí os vais a bares. Bien. Dicho esto, vamos a iniciar la presentación con un pequeño ejercicio de Tai Chi. Le estén mucha atención. Empiezo a soplar. Empieza el movimiento. Bona니다. Cue el movimiento. Un eau. No. No. ¡No! No... País. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí el jarrete, pelo la patata, apio puerronado y zanahoria adentro. ¡Hueso de jamón, espinazo, hueso blanco y costilla! Y lleno la olla de agua hasta el tornillo. Una vez que hierve, se desespuma y se cierra la olla. ¡Ciu-tiu-tiu-tiu-tiu, chiu-tiu-tiu-tiu-tiu-tiu, chupitixoto. ¡Ya está el pu Gracias por ver el video.